Bueno, doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile, magistra en estudios latinoamericanos y socióloga de la misma casa universitaria, autora del libro La Negritud, el indianismo y sus intelectuales, Aimé Cesar y Fausto Reignaga, editorial universitaria del 2014, y de artículos como Queremos nuestra emancipación y la conseguiremos, Mujeres en la prensa negro afro de Cuba y Uruguay durante la primera mitad del siglo XX, perspectivas afro uno, más acá de la negritud, negrismo y negredumbre como categorías de reconocimiento en la primera mitad del siglo XX latinoamericano, revista CS30, intelectuales afrodescendientes, apuntes para una genealogía en América Latina, la revista Tabula Raza, y su área de investigación sobre la historia, cultura y pensamiento crítico latinoamericano y caribeño, particularmente el afrodescendiente, ha sido investigadora responsable del proyecto Fondesit de postdoctorado 2018-2020, raza, nación y orígenes africanos, los afrodescendientes de habla hispana y su participación en el campo intelectual latinoamericano, donde la primera mitad del siglo XX, integra la red de estudios literarios y culturales de México, Centroamérica y el Caribe, y la red chilena de estudios afrodescendientes, que no solo la integra, sino que ella la ha coordinado desde los inicios, ha sido una de las que más ha luchado porque se haya constituido, y de la manera en que se ha hecho, como lo explicábamos ayer, ¿no? De una manera en que convergen activistas, lideranzas, con gente que trabaja en las universidades, y de una manera bastante plural porque se ha conseguido hacer un seminario permanente que va cambiando y que va siendo coordinado por personas de distintas universidades, entonces no es solo de un solo grupo, sino que de mucha gente, y que son las que están trabajando con estos temas, incluyendo los mismos y las mismas afrodescendientes, tanto en Arica como en otros lugares de Chile. Así que te damos las gracias, María Elena hoy día está acá también porque forma parte de lo que es el Instituto de Humanidad y el Doctorado de Estudios Latinoamericanos, tantas disciplinas de estudios latinoamericanos que tiene la universidad, que está en proceso de acreditación, cuyo director Adán también, una de esas aparece aquí a un rato, y representa muy bien este doctorado, lo que es el espíritu de la universidad, y esta idea tanto de trabajo colaborativo, multidisciplinar, con distintas aproximaciones, y que nos ayuda mucho un poco a llevar el nombre de la universidad en términos de investigación, investigación colaborativa y la alta investigación científica y la formación de alto nivel. Así que se le agradece tanto a Adán como a Raúl González, y sobre todo a María Elena, el que estén acá para esta charla. Gracias Luis por esa presentación y por tus palabras, gracias también por la invitación, y bueno, gracias a los que veo ahí dispuestos a escuchar esta presentación que he preparado, y que se titula El campo de estudios afro-latinoamericanos, una mirada desde Chile, que lo he preparado pensándolo de un modo introductorio, siendo bien tal vez consciente que los estudios afro-latinoamericanos, tal vez son un ámbito de estudio un tanto desconocido, incluso en nuestro mundo académico, pero que tiene una dimensión regional bastante desarrollada, y en eso también ha participado Chile con varias cosas, y eso es un poco lo que quiero presentar acá. Bueno, voy a leer para ordenar mejor las ideas. El material que he preparado para compartir en esta ocasión deriva de una parte de mi trabajo de investigación que se enmarca justamente en el campo de estudios afro-latinoamericanos, al que me referiré. Este campo de estudios afro está actualmente en movimiento, muy activo, a lo largo de toda la región latinoamericana, caribeña, al que Chile se ha sumado tardíamente, pero de manera continua durante lo que iba del siglo XXI. Sobre las dinámicas de este campo, considerando sus principales corrientes teóricas, algunas discusiones ético-metodológicas que se han puesto sobre la mesa, y los aportes que se han hecho desde este país, es de lo que tratará esta presentación. Los estudios afro-latinoamericanos corresponden al momento más contemporáneo de este campo de investigación social, que comenzó a ser sistemático en los años XX del siglo pasado, en América Latina, en una América Latina que incluye Brasil y el Caribe de habla hispana. En ese gran territorio estoy pensando. Los estudios afroamericanos, como fueron consignados por entonces, se nutrieron principalmente de la antropología y la etnohistoria, aunque también desde la literatura se hicieron aportes. Fernando Ortiz en Cuba, Gonzalo Aguirre Beltrán en México, Federico Brito Figueroa en Venezuela, Luis Díaz Soler en Puerto Rico, Ildefonso Pereira Valdés y más adelante Carlos Ramas en Uruguay, o Raimundo Nino Rodríguez, Gilberto Freire, Artur Ramos en Brasil, son algunos de los nombres más destacados de este periodo fundante. Sobre este momento fundante, investigadores como la argentina Gladys Lechini, no sé si pronuncio bien su apellido, y investigadores como el afrovenezolano Jesús García, coinciden, quienes han trabajado estas dinámicas de campo afro a nivel latinoamericano, coinciden que esta primera etapa es fundacional, y que tiene ciertas características, una muy marcada perspectiva científica, que está muy influenciada por la academia estadounidense, particularmente la academia antropológica estadounidense. Estos trabajos, si bien ayudaron a situar históricamente a los africanos, las africanas y sus descendientes en esta región del continente, por otro lado, va a decir García, y lo cito, los interpretaba en la mayoría de los casos despectivamente, y muy pocas veces en su justa dimensión de actores sociales, culturales, religiosos y políticos. En efecto, los trabajos de estos investigadores de este primer momento son obras contundentes, de largo aliento, con una gran cantidad de datos e información, y que están en diálogo con estas tendencias importantes de la época, las corrientes como teóricas, y que son señeros en esta área de trabajo, todos los que empezamos, digamos, a trabajar en estos temas, en algún momento tenemos que llegar a esa referencia. Sin embargo, el conocimiento que generaron sus investigaciones no está exento de dificultades. No pocos de estos trabajos se concentraron en la esclavitud, exclusivamente en la esclavitud, levantando información sobre esta actividad económica y su relevancia para los países de la región, así como datos y análisis sobre su funcionamiento. El problema es que muchas veces no se estableció ningún vínculo con la existencia de esta población en el periodo contemporáneo, en el periodo en el que estos autores al menos estaban trabajando, lo que hace que fijen a los sujetos afro en un tiempo pretérito, los que instalan en el pasado, y los restringen a un único rol social, el económico. No solo eso, tienden a filtrar perspectivas idealizadas de la esclavitud y en consecuencia del conflicto social que implicó la diferencia racial. Con eso estoy pensando en una idea que, que de hecho está instalada hasta hoy, que la esclavitud fue más terrible o fue peor en Estados Unidos que, por ejemplo, en América Latina. A ello se suma que en algunos de estos estudios se refuerza el imaginario que relega a la población afro a lugares aislados, como las plantaciones, olvidando los espacios citadinos que habitaron, y omite también la variedad de roles económicos que han tenido las ciudades, fomentando un perfil homogéneo, así como también las funciones sociales y culturales que han ayudado a construir en espacios con identidad colectiva, como lo que ocurre con los carnavales en distintos lugares de América Latina. En otras investigaciones se los asocia a una cultura de la tradición, entendida como atraso, o bien se los separa de sus orígenes africanos. Se piensa, por ejemplo, que las culturas hatávicas son las africanas, pero que los afrodescendientes que habitan tal o cual, por ejemplo, pensando en Idelfonso Perea Valdés, que habla sobre los afro-uruguayos, dice que hay diferencias civilizatorias. Tal vez la mayor dificultad, sin embargo, de estos trabajos pioneros es la común ausencia de los sujetos afro. Son trabajos en donde no aparece su voz y tampoco ellos como agentes de su propia historia ni de las historias nacionales de las que forman parte. Y ahí vuelvo a García, quien dice que estos estudios sedimentaron un saber que entre otras cosas objetivó a los descendientes de africanos, quienes aparentemente no tendrían un conocimiento propio de sus culturas. Pasaron por alto sus aportes a las ideas de independencia de los países de América Latina. Y sobre todo, dice García, y aquí lo cito, fomentaron la imagen de que los cimarronajes históricos, la reconstrucción de espacios liberados, conocidos como cumbes, palenques o quilombos, eran para reproducir imperios africanos y no para construir espacios libertarios en nuevos contextos. Este momento del campo de estudio, este momento fundacional, se extiende con fuerza y bien dinámico hasta los años 40, 50, y tal vez en algunos casos, en algunos países se puede extender un poquito más hasta los 60, pero ya en los años 50 comienza, digamos, a decaer de manera importante. Para Lecini, se entra en una fase desde entonces, en una fase de invisibilización de, digamos, los sujetos y las temáticas afrodescendientes dada la predominancia de los discursos hegemónicos del mestizaje en la región. Mientras que para García es importante considerar la gravitación de movimientos provenientes de las artes y la cultura desarrollada en otras zonas del continente, como el movimiento de la negritud, que desplazaron el foco, ¿no? A lo cual también tenemos que sumar el giro del interés hacia los estudios africanos propiamente tal, que comienzan a desarrollarse en América Latina en los años 50 en el contexto de los procesos de descolonización e independencia en África. Todas estas variables confluyeron para una importante disminución en las investigaciones y con ello un debilitamiento del campo de estudio. Entonces, no será hasta los años 90, luego de algunas décadas, cuando la sistematicidad de las investigaciones en torno a las temáticas afro comienza a retomarse. Y se retoma en los 90, no solamente introduciendo giros teóricos y metodológicos que son propios del avance de la teoría social hasta el momento, ¿no? Estoy pensando en cambios importantes como el paso al postestructuralismo y el énfasis que se pone en el sujeto en casi todas las disciplinas de la investigación, o sea, de las áreas de la ciencia social y de la humanidad, sino que además hay un contexto diferente, ¿no? Está el fin de la Guerra Fría, el inicio de la etapa de globalización a nivel mundial, que colaboraron en la visibilización de otras identidades sociales, mientras que en América Latina, ¿no? El retorno a las democracias y las conmemoraciones en torno a 1992, que tuvieron tonos celebratorios por un lado y muy críticos por parte de movimientos indígenas y populares y también de los movimientos afrodescendientes que comenzaban a articularse, estoy hablando a nivel latinoamericano, propiciaron, fue un escenario que propició otras coordenadas de análisis. Lecini señala que las nuevas miradas apuntan a romper con los esencialismos culturalistas de esta primera etapa fundacional y ahora se buscaba estudiar las identidades de las poblaciones afrodescendientes como parte de procesos históricos desarrollados en contextos e interacciones específicas. En consonancia con ello, se ampliaron las perspectivas hacia enfoque interdisciplinario, que han complejizado también las variables de análisis que ha permitido dialogar, digamos, a las disciplinas. De este modo se pueden identificar algunas líneas de investigación de este momento más contemporáneo. A comienzos de los 90, la línea de trabajo sobre la tercera raíz marcó la pauta. Elaborado desde México, este enfoque propuso analizar a los africanos, las africanas y sus descendientes no sólo como un aporte económico, nuestra idea de mano de obra, primero esclavizada y luego libre, sino también desde sus aportes genéticos y culturales, que se sumaban entonces al de los indígenas y europeos, quienes constituirían las otras dos raíces de América Latina. Los trabajos de la etnóloga mexicana Luz María Martínez Montial son ejemplares en este sentido, principalmente el que coordinó bajo el título Presencia Africana Africana en América. Es una colección de cuatro volúmenes publicados entre 1993 y 1995, divididos por zonas geográficas, Centroamérica, México, Caribe y Sudamérica, y cada uno de estos seis volúmenes está dividido en capítulos por país. Este trabajo marca un hito en este ámbito, no sólo porque visibiliza la presencia de los africanos y sus descendientes en prácticamente todos los países de la región, sino todos, sino porque se publicó justamente en el contexto de los movimientos de resistencia en torno a los 500 años de la llegada de los europeos a América. Más adelante, casi una década después, al comienzo del siglo XXI, y en torno a los bicentenarios latinoamericanos, y con eso se marcan dos hitos importantes de este momento del campo de estudios afro, el 92 por un lado y los bicentenarios, creo que eso permitieron una activación y una dinamización del campo. Justamente en torno a los bicentenarios y también desde México se produjo un quiebre con el enfoque de la tercera raíz dentro de este campo, ¿no? Y con el objetivo de renovar las teorías y las metodologías para comprender la diversidad cultural en América Latina, un grupo de investigadores se propuso dar una mirada más política al estudio de los afrodescendientes. Y cito a una de ellas, a Elizabeth Cullin, dice, nos interesa ir más allá y reflexionar sobre la contribución de los africanos y sus descendientes en las sociedades americanas desde el trabajo, la política o la cultura de la vida cotidiana, es decir, sus aportaciones a la construcción de las naciones sin considerarlas como primera, segunda o tercera raíz, sino como nuevas formas de concebir la diversidad cultural colectiva. Bueno, María Elisa Velázquez, ¿no? Yo sé, como amiga de Luis, ¿no? Elizabeth Cunin, Odile Hoffman y Juan Manuel de la Serna coordinan cuatro volúmenes de esta propuesta publicados entre el 2010 y el 2011 y que se dividen por temáticas. Está los debates históricos, está Nación, Identidad y Política como una discusión específica y el de las luchas por la libertad, aunque delimitados a México y Centroamérica. Sin embargo, la perspectiva que ellos recogen en estos textos es posible encontrar las numerosas investigaciones y publicaciones en toda la región latinoamericana a partir del año 2000. Desde otra zona del continente y con un enfoque más anclado en una territorialidad e historicidad específica, un grupo de investigadores argentinos encabezados por Florencia Guzmán y Lea Geller, que encabezan pero es un grupo más grande, han desplegado una línea de estudios propiamente afro-latinoamericanos, así se autodenomina, que es cuidadosa de las generalidades y éticamente comprometida, que busca evidenciar el lugar desde donde se investiga y con qué fines. Se trata de una propuesta de análisis situada, que apuesta por el establecimiento de vínculos interdisciplinarios y transfronterizos, complejizando este campo de los estudios, ¿no? El enfoque de las cartografías afro-latinoamericanas se ha desarrollado desde el cono sur a partir de una red de investigadores, aunque en diálogo con otras zonas del continente. Creo que desde esta perspectiva han surgido también trabajos interesantes que permiten pensar, por ejemplo, en la zona del río de la Plata, ¿no? Y en eso mirar los espacios de difusión y circuito entre los afrodescendientes de Buenos Aires y los afrodescendientes de Montevideo, ¿no? Por poner como un ejemplo. Los temas, enfoques y discusiones que estas líneas de investigación han puesto sobre la mesa se complementan y amplían en y con los congresos temáticos, ¿no? Que también han fortalecido redes no siempre formales de difusión e investigación a nivel regional. Por ejemplo, las jornadas del grupo de estudios afro-latinoamericanos que recién hablaba, el GEALA en Buenos Aires, que han realizado varias versiones desde la primera en el 2010. El Coloquio Afroamérica que también tiene varias versiones en México o el Coloquio Internacional de Estudios sobre Afroamérica realizado en Cuba en el 2019 o el primer Encuentro Internacional de Investigadores en Estudios Afro-Latinoamericanos que se realizó este año en Colombia. A esto se agregan otros encuentros, aunque no todos con permanencia en el tiempo ni asociados a grupos de estudio. Está la Conferencia Internacional Negritud que durante un tiempo fue rotando por los países latinoamericanos. También podemos mencionar otros a nivel nacional como el Coloquio Huellas de África en América en Chile que se realizó en nuestro país hace varios años ya o el Congreso Internacional de Estudios Afroamericanos en Bolivia por ejemplo, ¿no? Bueno, entre varios otros. En buena medida los temas de investigación que circulan en estos encuentros han quedado plasmadas en algunas publicaciones dedicadas a estas temáticas. Y menciono algunos hitos, ¿no? Hay un número especial de la revista Casa de las Américas del 2011, una revista, digamos, emblemática a nivel latinoamericano que por segunda vez en su historia lo dedicaba a investigaciones y autorías afrodescendientes. Está también el número especial de la revista Tabula Raza del 2017 titulado Los estudios afrodescendientes en América Latina un campo en constante expansión y movimiento. También está el número especial de este año de la revista Meridional revista chilena de estudios latinoamericanos dedicado a los intelectuales afrodescendientes en América Latina y el Caribe entre algunos otros números que en general son números especiales. En ese sentido en términos de publicaciones uno de los hitos más interesantes para las zonas de habla hispana en América Latina ha sido el lanzamiento de la revista Perspectivas Afro que es una publicación enteramente dedicada a este campo de estudios y sus temas y que se inauguró este año hace un mes un par de meses atrás en Colombia. Estos espacios de difusión y encuentro así como las tres vertientes de los actuales estudios afrodescendientes en América Latina son representativas evidentemente de un campo mucho más amplio y complejo que en casi tres décadas ha instalado preguntas teóricas y metodológicas no sólo con respecto a su sujeto objeto de estudio como por ejemplo qué implicancias tiene trabajar con poblaciones históricamente vulneradas en sus derechos sino que también se ha planteado cuestionamientos a las prácticas que involucran a los propios investigadores cuando se trata de problematizar relaciones de dominación reflexionar sobre el extractivismo académico reflexionar sobre el racismo en las propias relaciones sociales de la investigación o por ejemplo también crear y fomentar mecanismos de retribución en el proceso investigativo entre otras cuestiones esto en buena medida ha sido empujado e impulsado por los propios sujetos afro latinoamericanos quienes han tomado un rol investigativo en este campo de estudios en este momento contemporáneo y rumpiendo además con un enfoque propio que se suma a las líneas antes mencionadas y que hay un enfoque y una participación en este campo de estudio que ha ido muy de la mano o que ha sido correlativo a la articulación del movimiento afrodescendiente en la región volviendo a García a Jesús García el intelectual afrovenezolano él dice que este enfoque propio lo reconoce y él lo denomina como un enfoque desde adentro en la que las y los investigadores afro-latinoamericanos colaboran desde su propia elaboración conceptual según García y aquí lo cito el punto de partida de este factor está determinado por los actores o activistas que parten del autorreconocimiento como afrodescendientes cuando reflexionan desde sus propias prácticas y deciden sistematizar dichas prácticas con su propia subjetividad esta perspectiva comienza a desplegarse muy paulatinamente a partir de los años 70 cuando gana terreno un amplio proceso de autorreconocimiento de la mano de la gestación del movimiento afrodescendiente en la región que yo identifico también desde los congresos de la cultura negra a fines de los 70 en respecto de este enfoque desde adentro creo que el ejemplo más explícito de esta línea de investigación lo constituye la publicación conocimientos desde adentro los afrosudamericanos hablan de sus pueblos y sus historias que es un trabajo compilatorio que reúne artículos por países elaborados por autores y autoras afrodescendientes se trata de un proyecto colectivo que Jesús García junto a la antropóloga afroestadounidense Sheila Walker llevó a cabo a través de la conformación de un grupo de trabajo que es el grupo Barlamento que reflexionó sobre las perspectivas teóricas y metodológicas perspectivas o sea pertinentes perdón para este propósito es decir perspectivas teóricas desde adentro y perspectivas metodológicas desde adentro y cuyos resultaron se publicaron en dos volúmenes el año 2010 yo creo que los aportes más relevantes de este enfoque desde adentro han sido las perspectivas que los afrodescendientes han introducido a las interpretaciones de su propia historia por un lado el pasar de una interpretación en la que eran los protagonistas de la historia de la esclavitud en esta región a pasar a ser los protagonistas de las historias de rebeldía y de las luchas por la libertad que los sitúan como sujetos constructores de las sociedades latinoamericanas es decir como sujetos históricos activos en la región creo que ahí hay un cambio que pone el acento justamente en un rol activo y no pasivo y que va relevando los hitos del cimarronaje de la rebeldía y evidentemente de la revolución haitiana por otro lado hay un giro hacia una perspectiva diaspórica de su historia que interpreta la trata esclavista como parte de un movimiento migratorio forzoso que lo fragmentó al llegar a América de manera que esta perspectiva diaspórica busca las investigaciones ¿no? volver a restablecer las conexiones o las circulaciones regionales e incluso continentales ¿no? es un enfoque entonces que tiene esta dimensión supranacional en este sentido el momento actual del campo de estudio jafro evidencia varios giros ¿no? hacia el estudio de los sujetos jafro pensando en sus experiencias en la construcción de subjetividades en la intelectualidad y en la manera de de poder llegar digamos a esas voces ¿no? en términos de estrategias metodológicas hay un giro también hacia la nación y los problemas que alberga el proceso de construcción de las sociedades nacionales atravesadas por el mestizaje el racismo las identidades que entran en tensión cuando las identidades jafro evidentemente plantean una tensión a nuestras identidades nacionales tan homogéneamente construidas ¿no? y a la invisibilización de la que han sido parte de los sujetos jafro y en ese sentido también marca una distancia con ese primer momento fundante que se enfocó mucho más en el periodo colonial y también ¿no? hay un giro hacia esta dimensión supranacional que no es meramente una dimensión internacional sino que es esta dimensión diaspórica a la que me refería antes estos giros ¿no? también van enfrentando nuevos desafíos por un lado y estos son solo algunos ¿no? volver a revisar los archivos y los documentos nacionales ¿no? para ir encontrando las voces y las subjetividades jafro sobre todo para quienes trabajan los siglos del periodo colonial mirar los testamentos mirar partidas de bautismo de alguna manera innovar en ese trabajo con los archivos digamos buscando ¿no? estas pequeñas gebras que nos permitan dar cuenta no solo de la existencia de estos sujetos ¿no? en esos periodos sino que también de sus experiencias vitales por otro lado considerar también los archivos y documentos elaborados por los propios afrodescendientes ¿no? que eso también presenta dificultades porque buena parte de esos trabajos generalmente se encuentran en bibliotecas de universidades de centros metropolitanos ¿no? yo particularmente que trabajo producción intelectual muchas veces no me sirve ir a los a los países en particular sino que hay que desplazarse a Europa o Estados Unidos para poder acceder a ese material y ahí hay un tema con la desterritorialización de la producción intelectual y cultural de los afrodescendientes que dificulta mucho su acceso y su circulación por otro lado otro desafío es la institucionalización de este campo de estudios en América Latina que pese a que ha tenido avances es aún escasa ¿no? no hay suficientes centros de investigación especializados ¿no? que permitan profundizar ampliar articular de mejor manera las investigaciones faltan también cátedras afro aunque existen ¿no? en Colombia en Brasil ¿no? o también pensar en la inclusión de los contenidos en todos los niveles educacionales pese a todo creo que el mayor desafío por superar son los silenciamientos y desconocimientos mutuos entre los actores afrodescendientes y los no afrodescendientes que participamos de este campo pese a que los afrodescendientes han vitalizado estos estudios en esta fase contemporánea con su participación aún el habla epistémica dominante no se sacude de las estructuras racistas que nos permean ¿qué pasa entonces en Chile? ¿no? ¿nuestro país participa de este campo de estudios afro-latinoamericanos? y sí hoy Chile colabora evidentemente con investigaciones sobre la afrodescendencia a nivel continental hay personas que incluso acá desde Chile están trabajando el renacimiento de Harlem por ejemplo en Estados Unidos ¿no? o que están trabajando movimientos como la negritud o que están trabajando en cierta literatura tarífuna por ejemplo ¿no? pero también participa ¿no? y con mucha fuerza con investigaciones sobre la afrodescendencia en el país ¿no? y esto se hace desde las mismas claves que yo les he comentado para la región lo hace desde las mismas temáticas y desde esta variedad de enfoques sin embargo el desarrollo de estos estudios ha sido mucho más lento y tardío que en el resto de América Latina en parte creo porque quienes estudiamos estos temas hemos tenido que enfrentarnos a la misma matriz histórico-cultural que han debido tensionar los propios miembros del pueblo afrochileno en su proceso de reconocimiento ¿no? esta la de su supuesta ausencia en nuestro país y creo que eso se resume digamos en una frase muy extendida que es esta idea de que llegaron muy pocos africanos africanas afrodescendientes a Chile y los pocos que llegaron murieron de frío ¿no? esta idea que no sé si ahora ¿no? pero que hasta hace algún tiempo atrás todavía se transmitía en los colegios ¿no? entonces es una idea muy arraigada la introducción la introducción de estos temas en el mundo académico ¿no? que finalmente les entrega una legitimación necesaria para su instalación como un campo de estudio ha sido difícil llena de cuestionamientos y sospechas por lo que trabajar la afrodescendencia en Chile y desde Chile amplifica las dificultades antes mencionadas si nosotros miramos un poco su su desarrollo el punto de arranque se remonta efectivamente a los años 40 a finales de este primer momento fundante ¿no? y ahí hay tres aportes que son claves ¿no? el de los historiadores Guillermo Feli Cruz y Rolando Meyafe que probablemente es de los más conocidos porque trabajó particularmente la trata ¿no? y está la del jurista Gonzalo Vial Correa esto se hace en los años 40 y 50 estos trabajos contribuyeron evidentemente a instalar la pregunta por la presencia afro en Chile pero lo hicieron desde la figura del esclavo ¿no? y de la esclavitud y la trata como institución económica es decir muy desde las claves de ese primer momento de los años 40 luego hay un aparente silencio ¿no? y este interés por la pregunta por la presencia afro es retomada solo décadas más tarde en los años 80 y desde ahí ya comienza a surgir digamos un grupo de investigación de las que yo destaco el trabajo de la historiadora feminista Rosa Sotolira quien acaba de partir recientemente y que ha sido una pérdida importante porque ella tira una hebra maravillosa en ese momento porque dedica su tesis de maestría a estos temas específicamente desde la mujer su tesis se titula La mujer negra en el reino de Chile siglo XVII y XVIII que la publica en 1988 ¿por qué me parece destacar el trabajo que Rosa inicia porque pone el foco en la mujer y porque ella no deja nunca de trabajar estos temas nunca abandonó su trabajo sobre la afrodescendencia pese a esto y pese a que digamos ahí hay un primer digamos aporte no va a ser hasta el siglo XXI ya cuando lleguemos a los 2000 cuando se inicie una sistematicidad de estas investigaciones en nuestro país aquí yo destaco el 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 trabajo que se han hecho desde dos centros de estudios en particular por un lado la carrera de historia de la Universidad de Chile que se cuyos trabajos se han enfocado principalmente en el periodo colonial pero desde las claves de análisis desde este nuevo momento ¿no? y ahí los trabajos de Celia Kassen Carolina González Hundurraga Dina Camacho Montserrat Arra Luis Madrid entre muchos otros destacan digamos y han y han colaborado enormemente digamos en eso y varios más insisto y el otro lugar ha sido la carrera de antropología de esta universidad ¿no? que puso el foco de atención en los sujetos afro actuales en en la pregunta por si aquí hubo presencia ¿dónde están? creo que ahí hay una pregunta que es fundamental y se desplaza entonces a no solamente el periodo contemporáneo sino que también hasta el valle de Azapa y Arisca para sus estudios y ahí los trabajos de Scarlett Nijfors de Nicole Chávez Isabel Araya y entre muchas otras son bastante ejemplares y señores desde entonces yo desde entonces estoy pensando desde el 2000 en adelante ¿no? estos trabajos también se han diversificado ¿no? en las temáticas ¿no? abarcan la literatura como por ejemplo los trabajos que ha hecho Paulina Barremechea desde las danzas ¿no? estudiadas por Mariana León o Ricardo Amigo la musicología con los trabajos por ejemplo de Gianfranco Daponte las artes visuales ¿no? el trabajo que Emilian Cavidal y Jaime Cuevas han hecho en el Archivo Nacional publicado recientemente también se suman investigaciones que son específicamente regionales como la de los historiadores Alberto Díaz y Viviana Briones sobre Arica o el equipo de historiadores en torno al proyecto Afrocoquimbo la historia después del olvido ¿no? Arre, Madrid, Sansán y González yo insisto son muchos los que se me quedan en el tintero pero que en conjunto ¿no? comenzaron a constituir este campo con investigaciones de pre y posgrado ¿no? alimentándose de fe pero también hay que considerar que en Valparaíso y Concepción también podemos encontrar una serie de trabajos extra académicos y actividades artísticas sobre todo muy potentes que también están construyendo conocimientos sobre la afrodescendencia en y desde esos territorios esta diversidad de temas de enfoques de prácticas de conocimiento se han dado cita en un espacio vinculante que lo mencionaba Luis hace un poco la recientemente conformada red chilena de estudios afrodescendientes en la que también colaboro en línea con las tendencias regionales ¿no? en este campo los afrochilenos propiamente tal también han participado ¿no? y de hecho la vitalización de estos estudios ¿no? esta esta sistematicidad que comienza en los 2000 digamos coincide y no es una simple coincidencia ¿no? porque son procesos vinculados con el proceso organizativo de los afrochilenos que también arranca el 2000 ¿no? con bueno se organiza la primera fundación que es organización perdón que es oro negro que se formaliza un año después y desde ahí surgen también muchas más organizaciones pero desde entonces uno puede contar por ejemplo con los estudios de Christian Baez que ha publicado Lumbanga Memorias Orales de la Cultura Afrochilena lo publicó en 2010 también Identidad y Territorio Afrodescendiente en Chile en 2018 el texto fundamental de Marta Salgado Afrochileno es una historia punta del 2012 Samuel Pozo que publicó Huellas de Mujer Negra Historia de Mujeres Afrodescendientes Liderezas Chilenas del 2014 o el trabajo de Carolina Cortés historiadora y Camila Rivera abogada ambas miembras de la colectiva feminista Luanda ¿no? que publicaron desde las Ancestras a la Actualidad Mujeres Negras de Arica y su Resistencia siguiendo los análisis de Arre y Barrenechea que apuestan apuestan por la existencia y afirman la existencia de un campo de estudios afro en Chile los desafíos que presentan no son menores por un lado yo creo que todas estas investigaciones disputan esta idea o más bien mito instalado sobre la ausencia de las africanas los africanos y sus afrodescendientes en este territorio pero también disputan la idea de que solo han llegado recientemente a través de las últimas corrientes migratorias estos trabajos permiten acreditar que su presencia data desde tiempos coloniales tempranos y que ha sido continua hasta nuestros días aunque quedan ciertas preguntas y dudas por resolver por ejemplo ¿qué pasó con la población afrodescendiente entre la abolición en 1823 y la anexión de los territorios nortinos luego de la guerra del pacífico a fines del siglo XIX aunque hay algunos trabajos ahí hay todo un periodo por investigar avanzar en este sentido yo creo que supone superar celos disciplinarios apostar por enfoques dialogantes que permitan construir conocimiento en esta materia desde tejidos colectivos y diversos por otro lado está muy pendiente su institucionalización al igual que a nivel regional para que estas investigaciones puedan ampliarse para que puedan difundirse a través por ejemplo de las cátedras yo entiendo que la Universidad de Tarapacá está inaugurando por estos días una cátedra de estudios afrodescendientes que sería pionera de felizmente concretarse en resumen creo que hay harto por hacer es un campo que a nivel nacional y latinoamericano es muy dinámico es bullente y creo yo muy interesante porque nos entrega la posibilidad de colaborar en el reconocimiento de sociedades culturalmente diversas como las latinoamericanas particularmente también creo que en el espacio nacional permite apoyar la lucha por el reconocimiento que el pueblo afrochileno ha emprendido y parcialmente logrado con la ley 21.151 en general digamos yo creo que estos trabajos y este campo de estudios afro creo que adquiere relevancia especialmente hoy cuando nuestra coyuntura política nos ha hecho recordar que el derecho a la diversidad cultural no es algo dado sino que todavía un horizonte al cual llegar así que eso muchas gracias María Elena ha sido un recorrido bastante completo acerca de estos estudios tanto en Latinoamérica como en Chile tomando en consideración bueno todo lo que lo que es necesario conocer en términos de lo que significa estos estudios y también con el tema importante ¿no? cuál es la presencia de los propios actores que están involucrados en estos procesos cuál es el papel que han podido jugar en este rescate y ahí yo me sumo a tu opinión ahí en relación a lo importante que ha sido el trabajo por ejemplo de activistas como activistas académicas como Sheila Walker que es importante y otras más jóvenes que han ido llegando en el último tiempo ¿no? también a la zona de Arica y también yo me sumo al tema de de esta ceguera epistemológica en la cual están involucrados estamos involucrados la mayor parte de los que nos hemos aproximado al tema y que yo creo que impidió al igual que en el caso de las poblaciones indígenas emergentes impidió el poder hacer estos rescates previos en un tiempo anterior o sea es muy es paradójico que el tema afrodescendiente finalmente en relación a la población ariqueña donde viene doña Rita se haya producido recién a partir del año 2000 es una cuestión que todavía está por preguntarse está por preguntarse por qué la gente de Arica llegan a hablar con la Academia Humanismo y Cristiano para iniciar un proceso de reconocimiento y de trabajo en conjunto y no en su momento con la Universidad de Tarapacá que estaban al lado pero ahí había algo de lo que pasaba y que tenía que ver con cómo Arica veía a la población afro en su momento y que por suerte con los trabajos de Viviana y sobre todo después con Alberto Díaz Araya ha ido cambiando ha ido cambiando radicalmente al punto que ahora la universidad sí tiene un programa de trabajo ya consistente va a tener o está con la cátedra ha publicado libros está haciendo un trabajo muy presente entonces nada yo me sumo a esos comentarios aprendí bastante de esto entonces abrimos la conversación a preguntas como igual que el otro día ¿no? aquí una conversación libre distendida si quieren pueden entrar pueden hacer sus preguntas por el chat yo las puedo ir revisando y las transmito pueden hacerlas directamente estamos todos acá como ya dijimos en casa Felicitaciones a María Elena muy interesante y me considero una ignorante en ese tema aprendí mucho uno nunca hurga mucho y lee tan profundamente estos temas y es muy importante que se divulgue muy interesante yo creo yo creo que todos estamos aprendiendo un poco de de estos temas y de insisto como de nuestra propia diversidad cultural yo ahora me soñí solamente a un campo de investigación estoy hablando ahí particularmente desde ese lugar pero como dice Luis yo creo que eso nos invita también a revisar nuestras prácticas nuestras lo que dice lo que decía respecto a lo que pasa en Arica ¿cómo es la relación entonces de estos centros de digamos de conocimiento como la universidad con su medio inmediato esa vinculación con el medio que se suponen las universidades o quienes formamos las universidades tenemos que impulsar ¿qué pasa con eso? que hay un casi si consideramos que Arica se integra al territorio nacional a fines del siglo XIX y recién en el 2000 aparece entonces la población afrochilena y uno dice bueno ¿qué pasó en un siglo? creo que justamente nos invita a pensarnos insisto pensarnos como país y pensarnos como región cuando a veces hago clases sobre temas latinoamericanos entonces claro aparece la dimensión indígena aparece la dimensión afro pero yo también les planteo pero hay hay otras diversidades culturales también nosotros somos como latinoamericanos muy diversos las migraciones las migraciones chinas por ejemplo en la región fundamentales en Perú en Cuba o las migraciones de la India que son importantes en Guyana o las migraciones árabes nuestro propio país la población palestina es fundamental para comprendernos culturalmente entonces creo que ahí hay abre creo a la a la discusión ¿Quién más? me gustaría referirme a lo que dijo recién la señora María Elena con respecto a las diferentes nacionalidades o personas que vinieron aquí en Arica se dio lo mismo por ejemplo la familia Buantum ¿no es cierto? que viene desde el Líbano otro dice son palestinos y generalmente le dicen los turcos ellos se casaron con mi familia por lo tanto mis sobrinos son Buantum y uno de ellos de mi sobrino es casado con la Exmi Chile ¿no es cierto? la Alice Sierra mi sobrino es de Ojos Azules entonces ellos son Buantum la otra rama también es los italianos que vinieron también a este lugar y también se casaron con mi familia de ahí tenemos los Valtolú los Focachi ¿no es cierto? los Carbone y también ellos se radicaron acá y también hicieron ese cruce de familia tenemos también el chino como dijo usted que también vinieron los chinos tengo mis otras primas hermanas que son Wong y los otros son Chin y también estuvieron ese tipo de entonces mi familia es como miscelánea si hay es diferente incluso tenemos croatas también cruzados con croatas y también ucranianas porque la familia de mi sobrino seguramente el profesor Luis Campo lo conoció Oscar que trabaja en la universidad él también su mamita es descendiente ucraniana entonces aquí en Arica hay diferentes tipos de nacionalidades que cruzaron ¿no es cierto? en algún momento con los afrodescendientes y eso es muy interesante también saberlo porque quizás muchos de nosotros los ignoramos pero eso es importante saber que no solamente aquí es afrodescendiente que ese con el mensaje con el boliviano con el peruano sino que hay con otro tipo porque mi familia es diversa es de muchas nacionalidades muchas europeas ¿no es cierto? de Medio Oriente de diferentes partes entonces sería bonito también que pudiera haber un estudio o algo que pudieran enriquecer ¿no es cierto? lo que usted ya ha hecho con respecto a ese cruce de de porque no sé si podría decir razas sino que de sería importante yo creo claro que sí sí y está bueno hay varios casos de Narika que son muy interesantes uno de los más conocidos que está documentado en libros y hay una especie de museo ¿no? es el de la familia Yanulaki también casada el señor Yanulaki casado con una de las parientes de la supongo yo de la ellos son griegos ellos son griegos el señor Manuel Yanulaki Escorda era un griego también claro como mi familia era la que tenía las tierras generalmente ellos venían sin nada entonces mi familia era la que tenía generalmente todo entonces ellos se casaban por eso se casaron con griegos con italianos porque se supone que ellos venían como migrantes como los que vienen ahora entonces lo único que encontraban porque la población mayor era casi el 70% de afrodescendientes en Narika entonces era muy numerosa y por eso tomaron mujeres también afrodescendientes el señor Domingo Peceto que es de nacionalidad italiana también como de mi familia su esposa y así cada uno de diferentes nacionalidades en los libros que menciona usted María Elena que decía sobre Luanda ahí aparece también mi prima en foto donde sale ella Juan y aparecen varias de mis descendientes los diversos libros que usted ha mencionado ahí aparece está documentado y mayormente está documentado el señor Manuel Yanula que es corda que es el griego pero está es muy lindo muy linda la historia está documentado foto por foto desde pequeñito hasta cuando ellos se casaron tuvieron hijos descendientes es muy hermoso el día 3 de diciembre que es el día del afrodescendiente tenemos ahora una actividad en la casa justamente Yanula así va a ser muy hermoso ese día para nosotros vamos a recordar un día más ¿no es cierto? de nuestro día me gustaría que usted me gustaría que ustedes todos estuvieran aquí con nosotros para poder compartir eso bueno estamos en el mes de la herencia afro africana que ha sido algo que también se ha instalado desde las organizaciones y las las activistas afro en nuestro país y que creo que de alguna manera también va sirviendo para que nos vayamos como educando en nuestra propia historia nacional creo que eso sirve para ir movilizando este conocimiento ¿no? me gustaría consultarle también cuando usted dijo de Estados Unidos generalmente la estabilidad se relaciona por las plantaciones porque ellos lo fueron destinados a las plantaciones acá en Arica usted ¿cómo hace el paralelo entre eso lo de Estados Unidos? por ejemplo con los esclavos que vinieron acá en Arica o sea cuando llegaron esclavizados lo hicieron esclavos porque ellos eran libres entonces cuando trajeron a ellos ¿cómo puede ser? si en Estados Unidos eran las plantaciones aquí en Arica cuando usted hizo una mirada de Chile en Arica usted pudo hacer esa mirada ¿dónde fueron ellos y destinados? porque en Estados Unidos hay plantaciones y acá en Arica ¿dónde fueron? lo que pasa es que no es tan no es tan unívoco eso a lo que yo me refería con Estados Unidos es que en esos textos que son como de ese periodo fundacional está la idea como instalada ¿no? de que la esclavitud en Estados Unidos fue mucho más dura fue mucho más fuerte que la esclavitud en América Latina porque en América Latina el mestizaje fue mucho más extendido ¿ya? entonces no hubo una segregación tan fuerte como bueno la que hoy día también tiene Estados Unidos ¿no? si hereda digamos esa esa claro sigue esa configuración nacional que es muy segregada porque la ideología de la pureza racial es mucho más fuerte en un lugar como Estados Unidos que en América Latina entonces a lo que yo me refería es que evaluar si la esclavitud fue peor o fue más dura en Estados Unidos que en México que en Colombia que en Brasil o que en Chile creo que no no son como creo que no es una variable que sea tan relevante porque el solo hecho que la institución de la esclavitud existiera implicaba que había la sujeción de un ser humano por sobre otro ¿no? implicaba el mismo mecanismo de deshumanización ¿no? y se participaba de un negocio y de un sistema económico que era perverso que era deshumanizante que era objetivante entonces si la institución si la esclavitud fue peor o no ¿cómo podemos medir eso? ¿en términos de número? no ¿en términos de trato? también era muy variable ahora lo que yo tengo entendido es que a Estados Unidos llegan a las diversas plantaciones de algodón principalmente en Estados Unidos pero también llegan a trabajar a los campos bueno son las plantaciones pero también llegan a a ocupar ciertos espacios digamos ciertos roles más citadinos no todos llegaron a los campos en América Latina eso también es así tuvieron roles muy diversificados ¿no? tanto en las ciudades como en los campos en las plantaciones a ver en Chile y ahí tenemos que hacer una diferencia porque en el Chile colonial que no que no consideraba rica ¿no? sino que llegaba hasta el Loa si no me equivoco o tal vez un poquito más abajo las plantaciones nunca fueron relevantes ¿no? por el el clima que nosotros tenemos las plantaciones no se transformaron digamos en un en un en un espacio en un medio económico rentable y fundamentalmente ¿no? nuestra economía estaba anclada en el sistema hacendal ¿no? y el sistema hacendal ya tenía población cautiva servil entonces no requirió de grandes cantidades de manos de obra esclavizadas como si se requirió en otros países lo que no significa que no hayan no hayan entrado ¿no? yo creo que eso es algo que ponen sobre la mesa un Rolando Meyafe y los historiadores sobre todo que trabajan periodo colonial en estos momentos ¿no? que muestran como si llegaron donde se instalaron en Valparaíso como Valparaíso es un puerto como se conoce en Puerto Negrero por ahí entró población esclavizada desde África ¿no? entonces pero yo tengo entendido que en Arica y Valle de Azapa digamos la y ahí me corregirá Luis y usted señora Rita que la digamos los asentamientos de la población afro no tenía que ver con las plantaciones pese a que había plantación por ejemplo de caña ¿no? pero en realidad sus asentamientos tienen que ver con los barcos que llegaban con población esclavizada que buscaban llevarla a Potosí ¿no? desde el puerto de Arica ¿no? hacia Potosí que eso fue dejando digamos los asentamientos y me imagino porque también recuerdo que lo leí pero no recuerdo bien dónde que si se utilizó mano de obra que avisaba en algunas plantaciones que intentaron ¿no? la plantación de la caña que no les resultó y que luego si se hace con la del la del la del olivo ahí yo no sé si estoy si a lo mejor confundí periodos mire en Acanarica antiguamente si existieron las plantaciones de algodón y también de caña que existieron habían haciendas como la del chino Atoka porque se acuerda que le dije que habían chinos que venían y se casaban con familia los chinos se casaron con mi familia y tenían la hacienda que le llamaban la hacienda de Atoka en esa hacienda yo nací ahí habían plantaciones de caña de azúcar y de olivo de algodón y ellos sí de algodón entonces el algodón estaba sembrado hacia arriba hacia como el cerrito como la mitad de un cerro de una planticia había algodón entonces ellos contrataban esta mano de obra que esclavizaban ese tiempo cierto pero ya después ellos fueron libres porque después ya mi tía estaba casada con el chinito y todo eso pero ellos sí acá en Arica sí se dio las plantaciones de cañas de azúcar de algodón esos sí existieron incluso había un sistema de fichas a ellos se les pagaban con una fichita pero esa fichita ni siquiera tenían derecho de ir a comprar afuera sino que el mismo hacendado tenía dentro unas especies de casetas donde ellos gastaban su propio la ficha en la propia mercadería que abastecía como el sistema de las alitreras exacto así era como se trabajaba acá en Arica era ese sistema ¿y en qué periodo usted reconoce digamos eso en el siglo XIX o antes? sí como el siglo XIX o antes yo creo antes sí pero eso existió hasta cuando yo nací más o menos que yo nací como el 56 y hasta ese momento todavía existía mi mamá era una de las personas que trabajaba allí porque era la cuñada entonces mi mamá trabajaba ahí trabajaba con la gente que trabajaba en la tierra el algodón mi mamá incluso también trabajó el algodón claro pero pero fue a través probablemente del sistema sendal ¿o no? no no lo que pasa es que Arica todo está conectado con la mina con Potosí entonces se necesitaba una gran cantidad de recursos para poder mantener Potosí para abastecir Potosí claro era para abastecir Potosí entonces ahí llegan los llevan a dos sectores a la población esclava la llevan a las zonas de los valles y por eso que tú recorres van a estar en Yuta en Azapa y en Camarones y ahí va a encontrar porque están trabajando en las labores agropecuarias sobre todo en la producción de aceite de oliva que era no era para comer sino que era para las lámparas era para eso y en la producción de productos agrícolas cebo y otras cosas para poder pero era todo para la mina pero hay otro contingente grande que en la misma época estamos hablando desde el siglo dieciséis y en adelante o sea desde que llegan y eso siglo diecisiete está siglo dieciocho está que es la población que llega y que es concentrada en la ciudad de Arica que era que era una villa muy pequeña pero que era el puerto de embarque entonces ahí va una gran cantidad de gente también que se queda allá que los dejan trabajando como estibadores y que es una tradición bien antigua la de estibadores de puerto y que también la tenían los afrodescendientes y hay otro gran grupo que se instala en la en la ribera o sea en la desembocadura del río en una especie de delta que se conformaba ahí que además se juntaba con la con la parte de bueno con lo que era la chimba ¿no? y en y en y en ese lugar también van a producir cultivo y y se va a dar un poco esta conjunción entre activadores que están en la ciudad más agricultores y comerciantes que están en la ciudad emparentados además con los que con los que estaban arriba en los en los valles pero es por eso la presencia es tan grande es lo más parecido yo se los comentaba a los estudiantes que están aquí Benjamín en la mañana pues es lo más parecido que puede haber tenido Chile a una especie de política de plantación si bien no habían grandes plantaciones como hay en otros lados si hubo algadón hubo caña de azúcar hubo olivos hubo el trabajo general que se hacía de manera agrícola con una relación que incluso llega a tener lo que cuenta ahí el el historiador este ah se me olvidó el nombre pero el que el que trabaja allá en en Arica que habla de los criaderos que habían en Utah no 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 hay Alberto es una es anterior pero que ya en los años 60 70 claro el Walmart Cruz sí ah Walmart sí claro y que habla de los criaderos del criadero que había en Utah de hecho en la ruta del esclavo que uno hacía con don con el señor Carrasco uno podía llegar allá y lo visitaba visitaba el lugar que había sido destinado para eso con la con la rudeza que eso significa y que y que se dio pero pero eso es el lugar más parecido y quizás en algunas zonas de la Concagua también puede haber habido algo así pero allá en Arica era eso la mina de Potosí operando como un como un lugar que necesitaba mucha producción agropecuaria y todo eso sucedía y se mandaba desde 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 los valles sobre todo desde Azapa y a su vez un contingente grande que estaba en la ciudad de Arica por eso que la reivindicación y el tema de los afro allá en Arica es de ambos lados porque no es solo Azapa sino que también Azapa y Arica prácticamente al mismo tiempo creciendo en población cuando atacan los piratas en un momento atacan a Arica es uno de los datos que hay siglo XVII si no me equivoco son el puerto es defendido y están y se señala ahí que los afros defendieron el puerto hay dos alcaldes negros que son electos en el siglo XVII también para como como alcaldes de Arica y son afrodescendientes prácticamente no hay un momento en que no estén presentes y con esta situación de la esclavitud que también yo creo que pasó en México en que muy rápidamente hay un contingente que va quedando que va quedando no esclado hay una libertad de vientre y sí y hay compra hay posibilidad de acumulación hay esta posibilidad de circular que tenían por ejemplo en Oaxaca en la costa era impresionante porque eran esclavos pero eran esclavos que estaban encargados de mover el ganado entonces los tipos circulaban más que sus patrones y terminaban acumulando lo suficiente como para poder comprar la libertad y eso también yo creo que pasa en Arica y hay un que es lo que tú mencionabas como esta etapa media oculta de la colonia en que van adquiriendo muchas propiedades o sea de hecho había una gran cantidad de propiedades que estaban en manos de los afros y cuando llega a Chile viene todo el proceso de la chilenización y se las quitan o sea es una cuestión porque imagínate habían pasado por todo esto llegan al momento de la ocupación chilena y les quitan todo aquello que habían conseguido después de años y años y años de trabajo y bueno muchos se van al Perú no todos consiguen mantener eso lo que pasa es que yo algo que no que no mencioné como en esta mirada como regional pero que pero que lo pienso a propósito que lo estamos conversando y es que lo que tú dices Luis que la participación de la población africana y afrodescendiente en las distintas sociedades latinoamericanas porque a veces no me gusta poner tanto nombre nacional porque en realidad también esos límites se han movido a lo largo de la historia ha sido muy variada y eso también es algo que ha costado como romper esta idea de que solo participaron de las plantaciones no fue así también como tú dices no solo trabajaron en las ciudades sino que también adquirieron su libertad tempranamente y adquirieron fortuna y muchas veces tenían ciertos conocimientos también específicos pero ahí hay que mencionar algo que es importante y es que en América conocemos mucho más y hay como y tendemos a mirar las poblaciones afrodescendientes desde una óptica que es la óptica del Atlántico hay ahí una distinción como dentro de los estudios desde esa mirada del Atlántico y eso abre otra pregunta y es qué pasa tanto en las zonas del interior como en las zonas del Pacífico son las mismas configuraciones porque efectivamente en las zonas del Atlántico por lo menos de Brasil hacia arriba claro la figura de la plantación es importante porque son determinantes del punto de vista de la economía pero hacia el interior de América viniendo como desde el Atlántico no necesariamente fueron las plantaciones y en el Pacífico las configuraciones también económicas fueron distintas y creo que esos son elementos que tenemos que considerar yo creo que eso justamente diversifica permite ver una mayor diversidad de su participación acá en tanto en las costas chilenas en Perú en Ecuador en la zona bueno en Colombia tienen ahí ahí hay una discusión bien interesante porque Colombia como tiene tiene salida hacia el mar Caribe están también ahí las poblaciones afro que son caribeñas están las palenqueras están las de la las de la isla y están los del Pacífico y hay diferencias de los procesos históricos hay diferencias en en esas trayectorias que no necesariamente están ligadas todas a la esclavitud entonces creo que ahí también hay una diferencia muchas veces no no predominan las visiones del Atlántico pero en las zonas del interior y en el Pacífico creo que también hay otras hay otras configuraciones sociales pero ahí hay disputas todavía no si yo tuve la suerte de conocer a la gente de en la costa chica de Oaxaque de Guerrero y que eso era Pacífico y claramente hay una situación distinta porque además desde dónde llegaban y cómo llegaban porque generalmente ya llegaban por tierra era otra situación y en relación a Ecuador también lo que es toda la zona de Atacames que es que en la frontera hay en Esmeraldas con Colombia y que también una situación bien particular muchos relatos incluso donde no es que se negara la situación de esclavitud pero en todos esos lugares se construyeron relatos que tenían que ver con naufragios de barco y nosotros nunca fuimos esclavos nosotros llegamos naufragamos de un barco y cuando llegamos acá desde el primer día fuimos fuimos libres cosa que en algunos casos era bastante o sea fue así ahora es un relato también un poco para ocultar el pasado y que los coloca en una posición mejor pero que se ve a lo largo de toda la costa y eso lo trabajaron los Price también en algún momento más al norte es interesante esa diferencia y que hay que trabajarla y hay que trabajarla como tú dijiste en conjunto con la gente o sea el que esté doña Rita acá muestra un poco este interés y esta idea de que los trabajos se tienen que hacer en conjunto o no se hacen no hay ninguna otra posibilidad hoy día si es que no hacemos esta colaboración que puede marcar buenas cosas bueno un ejemplo de esa colaboración tiene que ver con los términos que nosotros hablemos de población esclavizada como decía la señora Rita dejemos de hablar de esclavos porque no son esclavos fueron personas esclavizadas fueron sometidas eran personas libres sometidas a la esclavitud entonces ese cambio por ejemplo que yo lo he visto como en la bibliografía en los trabajos eso es por ejemplo a mí me parece que es una de las grandes contribuciones que se ha hecho a este campo de cambiar el lenguaje de prestar atención a cómo mencionamos a cómo mencionamos a cómo categorizamos y si yo estoy de acuerdo contigo si esto no se hace en conjunto si esto no es colaborativo apelo ahí tal vez a una visión más de las mujeres de trabajar de tejer creo que los tejidos creo que los tejidos arman redes fuertes y colaborativas con distintos colores con distintas texturas creo que esa metáfora es muy bonita y creo que sirve mucho para estos desafíos no solo en este campo de estudio creo que en otros campos también insisto sobre todo en el contexto en el que estamos en que nuestra diversidad cultural se puede ver muy amenazada no es algo tan dado es algo que todavía tenemos que seguir construyendo ¿alguna otra pregunta comentario acotación lo que quieran o pregunta por favor doña Juana ¿cómo está Mari Mari Lamien? Mari Mari Lamien Mari Mari Pula Lamien la verdad que estaba escuchando atentamente lo que decía la profesora y me parece súper interesante importante digamos saber más y conocer la historia de los lamienes afrodescendientes de acá de Chile claro es importante digamos conocer más y saber más sobre la la historia de los lamienes porque eso aporta digamos a la visibilización porque igual pasa digamos con nosotros como pueblo mapuche que se yo si el tema no hay información no hay no se cuenta la historia verdadera vamos a seguir siendo invisibilizados entonces es importante este tema digamos que se vaya abordando y es mejor como usted lo dijo que estemos presentes en este caso en la lamienrita digamos es importante que esté en esto o sea que estemos tanto los pueblos como los afros digamos en este en este tema que es tan importante que se está dando hoy día sobre todo hoy día por ejemplo que estamos en este escenario del del reconocimiento a los pueblos en esta nueva constitución entonces ojalá se puedan hacer más conferencias de este tipo donde estemos digamos presentes los que necesitamos que estar ahí en el reconocimiento de la constitución así que lo veo y le agradezco digamos toda la información que entregó porque nosotros igual digamos como pueblo mapuche el pueblo mapuche está en todas partes a lo largo del país entonces yo creo que igual dentro de eso en Arica también hay una yo fui a Arica año atrás y y ahí me encontré con un dirigente mapuche digamos que hay una asociación indígena allá en Arica que se llama Ticún Mapuche entonces ¿quién me dice también que hay una mezcla ahí entre mapuche y afrodescendientes si el tema es así entonces yo creo que con mayor razón hoy día se tiene que visibilizar más esto entrega más información sobre todo en el ámbito educativo que es lo que digamos nos abre la mente y nos permite digamos poder tener una rica convivencia en la diversidad cultural así que eso por la mía yo le agradezco de verdad toda la información Gracias por su palabra Juana de hecho me hizo recordar yo en algún momento mencioné lo que sea que hay también trabajo y levantamiento de conocimiento por ejemplo en Valparaíso y en Concepción en Concepción hay un trabajo muy muy interesante que justamente articula los diálogos y los vínculos entre el pueblo mapuche y población afrodescendiente y ahí hay cosas que son muy bueno hay grupos de trabajo y la idea la misma palabra culiche también ha sido tomada justamente como para pensar en que hay diálogos que son muy anteriores a los que pensamos hay articulaciones todo el trabajo que se han hecho ayúdame ahí Luis con La Laguna de las Negras que también han preparado un documental me acuerdo me acuerdo que hace un tiempo atrás circuló por las redes sociales una foto de una familia mapuche con un niño o niña afrodescendiente en brazos y generó una discusión súper interesante ¿no? bueno si la foto había sido construida o no si había sido una foto como naturalmente tomada o no qué tanto asidero histórico tiene pero al menos abrió la discusión a mí me parece que finalmente si la foto es verdadera o no tan verdadera creo que abre una discusión sobre cuestiones que en el territorio se han estado trabajando desde hace bastante tiempo buscando justamente esas articulaciones entonces y que nos podemos hacer la pregunta por otros lugares del país también yo particularmente y le pido mis disculpas yo no investigo el pueblo afrochileno no trabajo con el pueblo afrochileno yo trabajo temas más a nivel latinoamericano por eso conozco más la discusión ahí lo último que he estado trabajando ha sido prensa afrodescendiente en la primera mitad del siglo XX la he trabajado en Uruguay en Cuba por ejemplo entonces yo aprendo mucho cuando se trata de los temas afrochilenos y lo gozo porque no lo desconozco no lo investigo particularmente los leo harto sí pero pero no los trabajo entonces pero sé que se están haciendo esas cosas porque conozco colegas que están en esas digamos en esas aventuras que son muy bonitas antes de darle la palabra a Benjamín solo un comentario que tiene que ver un poco con la historia de de la lucha anticolonial gran parte del movimiento mapuche en algún momento estoy hablando de intelectuales y líderes antiguos como o sea ya no tan antiguos tienen mi edad pero es como como José Ancan la gente que estaba trabajando en Ligüen se alimentaron para su discurso anticolonial chileno de Aimé César y de Frank Fanon que son precisamente personas que están hablando desde el proceso de descolonización africano y ellos a partir de esas informaciones van construyendo su discurso incluso el nombre de uno de los libros es Escucha Huinka que tiene que ver con cómo se construyó toda esta mirada en contra de los de los blancos opresores y y no es casualidad que una de las personas más sensibles al tema afrodescendiente en Chile haya sido en todo este último tiempo José Ancan quien desde la desde Cultura desde el Ministerio de las Culturas desde la División de Pueblo Originario fue el que promovió desde el inicio que los afrodescendientes tenían que participar de la consulta por el Ministerio de Cultura entonces ha habido un ida y vuelta es como un reconocimiento de la posibilidad de que se aprendió de la descolonización a partir del influjo que dieron los teóricos africanistas y africanos como el mismo Fanon y César y por otro lado como esa sensibilidad quedó marcada y cuando llega el momento de enfrentar lo que estaba haciendo el nacimiento de este movimiento afrodescendente ya consolidado en el año 2012 2013 José Ancan dice no pues ellos tienen que participar entonces hay algo ahí que tiene que ver con esta imbricación de la descolonización porque al final son pueblos descolonizados Benjamín ahora primero agradecer el conversatorio y lo otro es que justo me acordé cuando estaban hablando esto como los afrodescendientes y tuvieron algo que ver ahí también como en historia mapuche yo me acuerdo que una vez leí y que antes se ocupaba harto este término que ya dejó de ocuparse ese término negro curiche quiere decir creo que oscuro es negro y che es persona en mapudungunpo entonces yo creo que hay harto que investigar ahí porque como que se sabe igual que por ejemplo que las madres esclavas les iban a dejar su hijo a veces a personas mapuche yo leío eso y lo he escuchado entonces por ahí yo también siento que va por ahí ese término el negro curiche no sé se me ocurre algo de eso hay Scarlett hola buenas tardes ¿me escuchan bien? ¿me escuchan bien? ¿me escuchan bien? ahora no también se te escucha entrecortado entrecortado y casi no se te escucha nada es que está está en curacaví Scarlett bueno agradecer la charla agradecer a Elena siempre si ahí te perdiste con respecto a lo último que estaban hablando a hoy y ahora ahí dale quería quería agregar con el tema de los curiches que claro las crónicas antiguas hablan de que en un principio miraba con cierto recelo cierta parte que les llamaba la atención su color pero se salen es étnico entonces se podían pillar negros peleando de un lado y del otro de la frontera de hecho curiche después es con un apellido maría curiche y contemporáneamente compuestas de afro mapuche está Juanita y su mamita y su papá es mapuche de alcalde del sur y también hay otro joven que está en en Asapa no me recuerdo su nombre exacto también la mamita de él es mapuche entonces también se está dando eso ahora y nada como dijo Elena es muy importante tener claro la diversidad que nos constituye como pueblo y como país digamos sobre todo ahora que se está poniendo en peligro aquella diversidad no es cierto que la verdad siempre se ha tratado de ocultar hay que agradecer que los afros allá en Arica empezaron todo este movimiento porque hay que decir que comenzó de la fase de ellos miliar hacia acá hacia el sur bien como dicen ustedes ya la gente está empezando a investigar acerca de sus propias raíces el mismo baile el cumbe que su primer objetivo en Arica fue visibilizar este tema está cumpliendo la misma función más al sur comenzar a visibilizar estos bailes oye y estos bailes quiénes son estos negros no son chilenos afrochilenos pero cómo afrochilenos porque claro nosotros llevamos mucho tiempo interesados en este tema y todos los que nos movemos en este ámbito hablamos de este tema pero cuando uno no está en el imaginario de todo el mundo porque tampoco lo enseñan en la escuela o sea hasta el día de hoy mi hijo mayor tiene 15 años cuando a él le pasaron cómo se formó Chile era una raza chilena constituida por mapuches y español eso fue lo que a él le enseñaron los libros cuando él estuvo en la básica entonces por eso hasta el día de hoy esa mala educación todavía mucha gente no sabe de los afros y se sigue diciendo claro fueron un poquito de personas porque no habían grandes plantaciones como ya se menciona acá y además se le agregaba el tema del frío que muchos de ellos habían muerto por el frío como si fueran una especie de ganado así es que nada hay mucho paño que cortar y como dicen ustedes ideal empezar a avanzar y a seguir con todos los estudios multidisciplinarios y que se agreguen intelectuales afro también que ya estamos empezando a ver las primeras camadas en Arica de jóvenes afro que están saliendo de las ciencias sociales también y que ya están teniendo su propia opinión acerca de su proceso y es bonito así como Luis mencionaba recién a los intelectuales senegaleses que ellos también empezaron a cuestionar este cierto hecho etnónimo que te ponía el opresor digamos lo mismo hicieron los afro en Arica cuando dijeron bueno entramos a esta conferencia como negros y salimos como afrodescendientes que también es reconocer tu propia historia y las singularidades que tiene tu propia historia ¿no es cierto? y bueno para no alargarme más siempre digo que creo que tenemos que empezar a reconocer la propia diversidad de los afro chilenos por la característica geográfica también de nuestro país la cultura y ahí nos vamos a ir sumando como fue con el caso de la chica también así es que eso agradecer la instancia como les digo disculpar que estuve acá pero quería estar presente igual escuchándolo y nada agradecer todos los aportes la señora Rita también ahí de todas las genealogías de su familia es muy interesante y me gusta que haya más gente interesándose también eso gusto de verlos no activo cámara porque se me corta todo gracias gracias Carly y ahí respondió un poco también a lo que planteaba a lo que preguntaba Benjamín ¿no? hay parte de la historia relatada sobre los curiches que es tan importante todas esas relaciones que hay que irlas trabajando yo creo y en conjunto como dijimos no sé si tienen ¿sí? sí no lo que pasa es que a propósito de los vínculos que tú mencionabas ¿no? de las lecturas del grupo Ligüem y particularmente de José que ha leído hace ser que tiene unos artículos bien interesantes ahí sobre el discurso del colonialismo leído por ejemplo desde el movimiento Mapuche tiene algunas cosas que son muy digamos como movilizadoras y a propósito de lo que hemos estado hablando creo que también es importante ver cómo son análisis que a lo mejor ya están más o menos desplegados en otros lugares de América Latina pero en Chile creo que se están justamente dando y me parece que es un enfoque muy interesante para mirar aquello que estábamos hablando al comienzo ¿no? como estas relaciones estas como invisibilizaciones esta idea de que una universidad no se da cuenta digamos como de su entorno inmediato y que se provocan digamos estos como silenciamientos ¿no? la importancia de pensar en enfoques anticoloniales ¿no? desde la intelectualidad Mapuche se ha venido trabajando justamente el pensar la relación entre el Estado nación chileno y el pueblo Mapuche como una relación que es de orden colonial neocolonial van a decir algunos colonialismo interno otros ¿no? y a mí me parece que esos enfoques son como bien productivos para pensarlo también en el caso de las poblaciones afrodescendientes hasta qué punto esta invisibilización este silenciamiento el que no sepamos buena parte ¿no? de la historia que tengamos estos vacíos de periodos historiográficos estas preguntas ¿no? como por ejemplo la de la palabra curicho me dice bueno aquí algo hay no puede ser que esta palabra esté porque porque sí ¿no? algo nos algo nos está diciendo creo que esos enfoques también son son interesantes porque problematizan las relaciones de dominación ¿no? justamente desde una variable racializada no racial sino que racializada ¿no? creo que también eso es importante distinguir porque creo que todos estamos de acuerdo que las razas no existen pero el racismo sí entonces pensar en cómo se producen esos procesos de racialización hacia ciertos grupos y no hacia otros ¿no? en determinados contextos en determinadas épocas y en eso creo que esos aportes que se han hecho desde intelectualidad maputo y pensando en el Enrique Antileo por ejemplo que lo ha trabajado bastante creo que ahí hay hay paño como que cortar ¿no? Muy bien no sé si tienen alguna otra pregunta o comentario si no fuera así ya estaríamos dando por finalizada esta sesión y les recuerdo que nosotros tenemos la continuidad de esto el próximo martes y el próximo jueves con dos charlas más que ya corresponden a un poco nos vamos a desplazar hacia el arte popular latinoamericano en la próxima sesión que me parece muy interesante porque además se entronca con estos mismos temas que hemos estado hablando hoy día porque parte de la reivindicación de los afros se ha dado precisamente a través de lo que es la música y la danza y en esas expresiones que fueron las que atrayeron por ejemplo a gente como Scarlett a llegar a Arica hace ya casi 20 años que ella llegó allá y empezó a trabajar con precisamente atraída por esto así que quedan invitadas para el día martes y para el jueves que viene también con la charla que sigue recuerden son cuatro semanas intensivas pero que nos van a pasear por distintos temas por distintos lugares así que están convidadas para estar acá y muchas gracias por su acompañamiento y su participación y gracias a María Elena un aplauso para ella por su gran charla hoy día gracias gracias a ustedes por la conversación muy interesante gracias María Elena ya pues que estén bien nos vemos hasta luego chao gracias chao chao creo que ya también bien ahí yo desaparecí ¿estuvo bien? no sé dime tú no yo encuentro tu presentación estuvo fantástica uno aprende pero mucho y fue completa y abordó ah que no supieras grupo si tú vayas aquí no 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 hay varias cosas que no sabía así que no 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 súper bueno me acaba de volver la señal terminaron oye un gusto ¿usted usted se conoce ¿o no? ¿tú la conoces? sí sí por la red sí no genial si nos conocemos genial el trabajo que hizo Scarlett cuando comenzó con esto ella el 2003 que fuiste ahorita ¿no? ahí sí escucha sí hoy estoy aquí pero los los tengo acá el 2000 claro 2003 2004 parece que fue el primer año que fui claro temprano que también para mí fue una sorpresa más juguito por favor fue una sorpresa saber que existía gente afro porque la teoría me decía que sí pero en la práctica todos me decían que no hasta el historiador encargado de la biblioteca nacional del archivo nacional entonces cuando yo me acuerdo que por internet y además yo era muy mala hasta el día de hoy para esas cosas medio tecnológicas logré contactarme con logré descubrir que existía oro negro y nunca logré contactarme con ellos y después me contacté con cristian báez yo me acuerdo que me vio con acenet báez porque me contestó la señora de cristian y cristian andaba en eeuu entonces ahí yo dije ya me voy a hacer una historia de vida ya y fue sorprendente para mí llegar la primera noche yo llegué me fueron a buscar al aeropuerto y la acenet me lo fue en su casa y me dijo ya esper alístate que nos vamos ahora al poblado artesanal porque tenemos reunión y había negros yo no podía creerlo había como 20 los abuelos muchos abuelos muy negros muy afro y los chiquititos así de todas las variaciones los bebés parecía estar en Brasil o en cualquier otro lado entonces y ahí empezamos no, así hay hay que hay que yo creo que hay que socializar más esto bueno lo hemos discutido tantas veces en la red como estrategias que nos permitan ir poniendo esto en discusión en otros espacios no, así hay que decirlo no, así hay que decirlo